Sí, sí. Ayer el papá de Fernando Pastorizo, Gustavo Pastorizo, en su domicilio recibió intimidaciones. ¿Qué pasó? Le patearon la puerta de su casa en varias oportunidades y le rompieron un cartel que pedía justicia por Fernando. Lo arrancaron el cartel, lo rompieron y lo tiraron a media cuadra. No es la primera vez, chicos, que pasa esto. Ya empezó a sufrir intimidaciones a través de Facebook. Todo, de alguna manera, promocionado por este manager de medios. Él no puede acusar a nadie, pero sí lo que hizo fue acercarse a la justicia y denunciarlo. Porque ya a esta altura no es por miedo, me dijo. Es por bronca, es por impotencia. Es mucho el dolor que estamos sintiendo y no tenemos paz. Nos golpearon la puerta de mi casa a la noche. Le patearon la puerta y cuando salió le habían roto este cartel que pedía justicia por Fernando. Lo habían roto todo a media cuadra y esto le dolió muchísimo a él. No están haciendo nada, están tratando de no declarar en los medios, tratan de no confrontar con nadie y, sin embargo, el padre sufrió estas intimidaciones y la madre, sin que haya sufrido nada así puntualmente, sintió la otra vez, antes de ayer, el viernes, gente rara merodeaba por su casa, por el barrio. Los vecinos le decían, gente que no conocemos. Recordemos que el viernes, en la causa, un pedo, o sea, recibieron los informes más importantes donde se peritó el cuerpo de Fernando. Y en el cuerpo de Fernando no había alcohol ni drogas. Esto es algo que la familia Galarza, la defensa, el manager de medios, venía denunciando que Fernando era violento porque consumía drogas, porque consumía alcohol. Entonces, el viernes se les cayó esa teoría. Esto para el padre, él salió diciendo, no en los medios, pero sí lo dio a conocer, que él estaba contento, que él estaba muy tranquilo por quién era su hijo, pero estos resultados, a él lo había puesto muy contento porque podía demostrarle a la sociedad de Gualeguaychú quién era su hijo. Su hijo no tenía gotas de alcohol en sangre ni de droga. Entonces, esto para él y para la madre fue muy bueno, pero fue un giro en la causa. Recuérdense que cada vez Nair Galarza está más complicada y que en febrero va a tener que ser trasladada a un penal. Sí. Paula, ¿no hay gente identificada? ¿El papá de Fernando no puede identificar a quienes agredieron su casa? Esto fue entre las 4 y las 5 de la mañana, Darío. Es bastante oscura la zona donde estaba la casa de los pastorizos y no hay cámaras, pero el fiscal dijo que va a darle curso a esta demanda y va a tratar de identificar alguna cámara, algún registro de ese horario para ver quién pudo haber sido. Sinceramente, la sociedad de Gualeguaychú podríamos decir que está dividida en dos, pero no. Mirá que yo estuve caminando por las calles y pude hablar con gente que te atiende en un restaurante, en un hotel. La gente realmente está queriendo justicia por Fernando Pastorizo. Lo que quiere es que Nair Galarza sea por accidente o sea por negligencia, como dice ella, que se le escapó el tiro. O sea, de manera intencional, ya sea accidental o intencional, los disparos, que ella cumpla una pena. Esto es lo que quiere la mayoría de la gente en Gualeguaychú. Pero bueno, esta figura del manager de medios que la familia Galarza contrató, todo el tiempo, todo el tiempo, Jorge Sonsini está tratando de ensuciar a la víctima. Entonces, mucha gente en Gualeguaychú, por qué no decirlo, le cree esos comentarios. Él durante todo este mes dijo que Fernando consumía drogas, que iban a dar resultados positivos frente al alcohol en sangre de Fernando. Y esto no fue así. El viernes llegó a la fiscalía el informe donde Fernando no tenía ningún tipo de sustancia en la sangre.